Antes de viajar este martes por la mañana de Guadalajara hacia Cancún, para unirse la pretemporada, Osvaldo Lanís firmó su contrato que lo liga con el San José Earthquakes de la MLS. Eso le permitirá al zurdo zaguero ser dirigido por un viejo conocido, el argentino Matías Almeida, con quien fue campeón de Liga MX en el rebaño, en el clausura 2017. En sus redes sociales, el club californiano posteó un video donde, sin verse el rostro de Lanís, se da la firma que lo une el equipo. ¡Gracias!